El personal policial se constituye en el lugar y bueno, se contacta tal situación, se pone en conocimiento al defensor, en este caso el doctor Cotonaro, quien egrimió las directivas al respecto, hubo que elaborar un informe, más que nada por la división minoridad, y bueno, el personal de la departamental Paraná acompañó y una vez que esté finalizado se elevará al doctor, al defensor. ¿Qué dijeron las autoridades del jardín maternal? ¿Cómo pudieron justificar esta especie de abandono hacia el chiquito? Sí, en realidad cuando personal policial se constituye en el lugar, se la notifica, estaba la encargada, así que en un momento se notó sorprendida, pero bueno, se le hacen saberla, se la notifica y se le abra el informe respectivo. ¿Sabe la cantidad de niños que van allí de bebés? Sí, en un principio se había hecho llegar que eran seis, después ocho, así que todo quedó plasmado en el acta y seguramente el doctor Cotonaro después determinará las diligencias a seguir. ¿Copnaf también interviene? Eso lo va a determinar el defensor seguramente con todas las diligencias a practicar de ahora en más. ¿Qué va a pasar, digamos, con la parte directiva? Bueno, en realidad eso lo va a determinar el defensor, que es quien intervino, nosotros personal policial actuamos como auxiliar de la justicia y bueno, se le abra la contratación que él nos exige, que él nos determinó y bueno, seguramente el doctor Cotonaro irá a determinar los pasos a seguir. Gracias. 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 Gracias.